Números 13 versículo 33 dice la palabra también vimos allí gigantes alguien diga gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos regresan los espías de la tierra prometida y el reporte es una gran verdad vimos gigantes alguien dígalo de nuevo vimos gigantes primero un gigante es aquel o aquello espiritual que se levanta para detenerte de la asignación y del llamado que Dios te ha hecho la Biblia enseña varias cosas acerca de los gigantes yo yo quiero que entiendas porque Dios quiere que te levantes como un hijo una hija de Dios que sabes pelear contra gigantes cuando eres un bebé espiritual cuando comienzas en los caminos del Señor tú tienes tus batallas espirituales cuando tú estás peleando una batalla que parece imposible cuando hay un goliath al frente tuyo tienes que aprender cómo matar ese gigante dile a tu hermano aprende a matar el gigante mientras no mates al gigante te vas a quedar en lo mismo mientras no confrontes el gigante te vas a quedar en lo mismo un gigante te detiene un gigante te deja paralizado un gigante te afligirá te avergonzará y te atacará hasta que tú digas basta ya y lo confrontes David dice la palabra cuando enfrentó a Goliat en primera de Samuel el capítulo 17 en el versículo 26 David dijo quien es este incircunciso David se cansó de ver a Israel intimidado por Goliat el gigante y David dijo quien es este ve un gigante te va a afligir te va a atacar te va avergonzar el gigante te hará sentirte lo peor el gigante te hará sentirte realmente menospreciado te hará sentirte mal el gigante te hará quedar mal porque un gigante ese es su trabajo atacar tu vida y causar en tu vida todo el tiempo derrota y pánico constante aprendemos esto en este día para matar un gigante dile a tu hermano para matar un gigante necesitas tres cosas necesitas el callado la onda y las piedras dilo conmigo callado onda y piedras la escritura nos habla en cómo David cambió el destino de Israel matando al gigante la escritura dice en ese versículo 40 del capítulo 17 lo siguiente y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras alguien diga cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el su ron que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo se fue contra el gigante o aprende esto no puedes matar un gigante huyendo del gigante la biblia dice David se fue hacia el gigante con tres cosas su callado las piedras y su onda que quiere decir esto te lo te lo aplico espiritualmente el callado era importante para matar el gigante dice la escritura claramente aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tú vara y tú callado que hace me infundirán aliento toma el callado que es el callado el respaldo de Dios el aliento de Dios no puedes matar un gigante si no tienes a Dios respaldando tu vida si no tienes el aliento de Dios en tu vida sabes el callado el pastor se apoyaba que cuidaba las ovejas en el callado cuando David fue a matar el gigante él necesitó el callado para no perder el balance espiritual no puedes matar un gigante si pierdes el balance espiritual dile a tu hermano mantén tu balance porque el pueblo del Señor cuando David va a tirar la piedra quiero que entiendas no podía estar David desbalanceado el callado se apoyaba en la tierra para tener más fuerza para lanzar la piedra Dios te está diciendo espiritualmente si tú quieres confrontar el gigante tu vida así sea pobreza puede ser un gigante limitación escasez puede ser un gigante temor pues la enfermedad que tienes puede ser tu gigante segundo la vida dice en primero en Samuel 17 40 que buscó las piedras lisas y tomó cinco piedras alguien diga cinco piedras las cinco piedras representan el ministerio completo los cinco ministerios de Efesios 4 11 no voy a enseñar de eso ahora pero representa que David entendía que necesitaba las cinco piedras alguien diga las cinco piedras y la biblia dice que tomó esas cinco piedras cuál es que representa la piedra en la biblia representa el poder el poder que Dios te ha dado representa lo que Dios ha puesto en ti poder el poder del Espíritu Santo dile a tu hermano necesitas el poder de Dios la piedra es el poder de Dios Dios te ha dado poder para matar ese gigante pero la piedra el poder no tiene efecto si no tienes la onda y la onda David la tenía y si yo hubiera tenido tiempo cuando Dios me empezó a hablar en estos días y anoche yo quisiera a ver si usted estudia lo que es la onda que lanza la piedra sobre todo la onda que usan los pastores es hecha especial para que la piedra se acomode en ella es como un tipo de bolsillo que sostiene la piedra y luego el pastor empieza con la onda a girar en una dirección que luego pueda lanzarla la piedra con gran efecto y poder la piedra es el poder pero la onda es la autoridad que Dios te da el poder solo funciona cuando tienes la autoridad de Dios dile a tu hermano necesitas la autoridad para lanzar el poder necesitas la onda para lanzar la piedra dile a tu hermano mata al gigante